Un nuevo aventurero Ok los controladores, las expresiones, el mapeo, mira como cambiaba la topología cuando giraba seguimos ahora bastante igualitos no, 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 fue su competir que increíble ahora, ¿ven su cabello? es un poco de mi backpack no me desesperan siempre se todo porco ahora el cabello es esto Está padre, ¿no? Está como técnico en estar clavado. Environments, chelibran, war. Ah, ojalá fuera más así. Wow. Es mapeo de las casas. Oh, por personaje, no sé. Snoopy's Fantasy World, chelibran, war. Ah, sí. Está padre. Oh, no sé. I wonder if his fantasy is a world. It's summer. To ker. No, no, no. Oh! Oh, no. Oh, no. No, no. Oh, no, 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 no. El que se llama México Y se llama el canal de Andalucía No es el castillo Y nos vamos a ver ¡Lowarillo! Solitar la historia para ver De la ruta Está bueno, ¿no?